La Plaza de los Reyes ha sido el lugar elegido por la Plataforma de Interinos Docentes para concentrarse y exigir así un cambio en el modelo de acceso a la función pública docente. Se quejan de que no existe un proceso de estabilización del empleado temporal, que según dicen, actualmente se encuentra en situación de fraude de ley. Somos personal que está dentro del sistema, por lo tanto nos merecemos que se nos reconozca, porque si hemos estado años sin podernos presentar a una oposición porque no se han convocado las plazas, pues tenemos derecho a que... Y los que hemos aprobado, si hemos aprobado ya, ¿por qué tenemos que volver a presentarnos una vez y otra vez y otra vez? Creo que no es justo. Si no valemos, que no nos contraten. Si hemos demostrado que valemos, que nos lo reconozcan de una vez. Actualmente Ceuta supera a los 300 interinos y un año después de que iniciaran sus reivindicaciones, la situación no ha mejorado y afecta a un elevado número de docentes en toda España. Somos más de 700.000 trabajadores contratados en fraude de ley a los que el propio gobierno y sindicatos anunció que estabilizaría y sí, usando la palabra estabilizar. Este compromiso lo adoptaron cuando la Unión Europea anunció una sanción al Estado español por estar incumpliendo la norma comunitaria que protege al trabajador. Sin embargo, en el presente, los gobiernos parecen estar más volcados en estabilizar las plazas existentes que a sus trabajadores. La delegada del gobierno ha mostrado su empatía con los manifestantes y les ha comunicado que cuentan con todo su apoyo. Yo he disfrutado el magisterio durante 46 años, digo, lo he disfrutado porque era mi vocación el estar con los niños. Os entiendo perfectamente y, por supuesto, vais a contar con mi apoyo en lo que necesitéis. Además de la concentración, los docentes han hecho un paro parcial en los centros escolares. Estabilidad real, ya. Estabilidad real, ya. Estabilidad real, ya. Obstición no es consolidación. Esta oposición no es consolidación. Interinos, estabilidad. Interinos, estabilidad. No más fraude, estabilidad. No más fraude, estabilidad. No más fraude, estabilidad. No más fraude, estabilidad. Ya la has clavado. Gracias.